Pipe, ¿Primer partido de la ciudad que reciba o lamentablemente en ese primer partida que juntos los Tigres hicieron? Sí, lamentable no, porque fue un buen juego. Yo creo que de ambos lados se pichó bien. De pronto después de cinco o seis días, no sé, de inactividad, de pronto los bates un poco silenciados de ambos lados. Yo creo que el Licea hizo lo meritorio para ganar el juego, ¿no? Le sacaron el juego a nuestro cerrador y nada, son cosas del juego de B-Ball y voy a esperar que hoy sea un día nuevo y un resultado nuevo. ¿Te sorprendió en el draft que te llegara Javier Candelario? Sí, sí, creo que todo el mundo esperaba que lo cogieran en la primera ronda, era lo que se hablaba, que Javier se había metido simplemente para jugar con ellos. Pero nosotros hicimos la diligencia, le preguntamos si él iba a jugar. Obviamente él sí tenía inclinación de jugar en San Pedro, como lo hizo el año pasado, eso creo que no es secreto. Y al ver que las rondas iban pasando y se iba cayendo y se iba cayendo, nosotros después de que cogimos dos lanzadores que estábamos esperando, no dudamos en tomarlos. Y esperemos que puedan estar con nosotros durante todo el round-roving y si llegamos a la final, ¿por qué no en la final? Como es normal en este béisbol invernal, cuatro equipos en round-roving con muchos palos, ¿cómo tú lo vayas? Sí, sí, los lineos están fuertes, yo creo que si ves todos los cuatro lineos, son lineos de grandes ligas, el nuestro, el de las estrellas, el del escogido, el mismo Lisey, se ha reforzado por jugadores de la liga. Yo creo que ofensivamente son lineos bien peligrosos, pero nada, el béisbol hay que jugarlo y ayer un juego terminó 3-2 y el otro terminó 2-1. Y un juego no se parece a otro, pero en el papel sí hay buenas agresivas. Tengo un equipo envidiable en line-up, pero siempre existe el miedo a los limitantes. Marcelo Osuna, ya sabemos que llegamos por el camino completo, ¿por cuánto tiempo va a Osuna y qué se espera del equipo? Osuna estaba todo el tiempo, al principio creo que había dicho 5 o 6 partidos, pero Osuna es un gigante y la relación que hay con él es bien estrecha y cuando se mete se compromete. Yo era un tipo comprometido y no iba a entrar a simplemente a dejar a los fanáticos pues ansiosos, no solo. Hasta el momento él va a jugar hasta que el equipo vaya y esperar de que el equipo vaya lejos. Vipe, en ese mismo tema de Osuna hay rumores de que él dice que solo jugará designado. ¿Cómo el equipo podría mezclar un German Candelario, un Kelvin Gutiérrez, un Urrutia que se maneja en esa misma posición? Sí, eso sí es cierto. No que va a jugar designado, pero sí va a empezar como designado, porque también es cierto de que la preparación de estos muchachos pues digamos que se están preparando hace 2 o 3 semanas. Y mantenerlo en el outfield de una vez es un poquito, digamos que peligroso al principio. Pero yo creo que eventualmente él va a jugar en el outfield, sobre todo porque él entiende que eso ayuda a tener en el equipo a jugadores como Franco, jugadores como Gutiérrez, el mismo Urrutia que hoy no está jugando simplemente por cuestiones de platoneo. Pero yo creo que Marcelo en el outfield creo que hace sentido para el equipo general. ¿Qué es lo más difícil de formar este equipo todo en trayecto y si van a tener integraciones? Bueno, lo más difícil obviamente al principio fue contar simplemente con mucho talento joven, que fue lo que le apostamos en la agencia libre, decidirnos por los jugadores que teníamos en nuestra reserva. Jugadores con mucho talento y que afortunadamente hicieron un buen trabajo. Y ahora en la parte final hacer un buen draft y buscar líderes como México, Venezuela y jugadores que de pronto vinieran a la segunda mitad y creo que eso fue lo más difícil. Pero afortunadamente hemos tenido jugadores que se han vinculado al equipo, como Marcelo, como Siri, como Luis García, como León García, que quizá contrarrestan de pronto el talento joven con el que el equipo inició. ¿Tengan algunas integraciones próximas? No, ya. Yo creo que ya a manera de nativos, ya fue lo último, Brazo Van, que fue el último que se integró y Marcelo, yo creo que ya no hay más jugadores por ahí nativos por internarse. ¿Y los importados que a veces se van? Los importados nuestros se fueron en Navidad, ya en el 31, bueno Spino se va a pasar la Navidad con su familia en la Florida, pero Gereza enseguida para su próxima salida. Y ya, yo creo que ha importado, esperando de pronto por un Luis Patiño que fue inactivo, pero ahora lo cogieron creo que los padres de San Diego en Weyver y no sabemos si de pronto le den el permiso para que continúe. Especialmente, mencionaste de Spino Pipe, tú eres un hombre de béisbol en esta liga ya, un veterano de esta liga, operaciones y eso, pero este equipo de los gigantes probablemente a nivel de nombre y de talento, quizá nunca has tenido en tu mano, como dirigente humano o gerente, un equipo como este, ¿cómo tú lo definirías, como una palabra, tomando en cuenta el talento que te ha tenido? Sí, no, no, un equipo súper talentoso. Mira, si no recuerdo así, cuando era gerente de Luis Patiño, nosotros en la segunda mitad del torneo, que empezamos bien mal en la segunda mitad, trajimos a Urchela, trajimos a Solano, trajimos al Bebo Pérez, ese era un equipo también que se veía a nombre, a nombres de grandes ligas, un equipo fuerte. Obviamente, después de esos muchachos abandonaron y el equipo no fue el mismo. Pero después de eso, no recuerdo, creo que el equipo que quedamos campeones, aquí con los gigantes, ayer estábamos viendo nombre por nombre y aquí hay más talento. Cuando tú veas Luis García, cuando tú veas Jameel Candelario, Marcelo Azuna, Rutia, Hansen, todos, ¿no? Creo que Luis García, yo creo que este es un equipo que en papel se ve bastante fuerte. Pero, como lo dije anteriormente, los juegos se ganan en el terreno, no en el papel. Y los muchachos tienen que producir, tienen que jugar en los juegos y tratar de hacer lo mejor posible. De ganar los gigantes entrarías en un círculo, muy reducido, ganar como dirigente y como gerente. ¿Piensas usted tú en eso? No, no, pienso que algún día volveré a dirigir. A veces esto de la gerencia, todavía no la compré, no tengo un uniforme puesto. Pero ahora mismo estamos para ayudar al equipo en lo que se pueda y ayudar a Wellington a ponerle un buen material, un buen producto y simplemente seguir ayudando a los gigantes. Es la familia en la que estoy ahora y súper agradecido a la familia Rissex que me abrió las puertas para seguir en el mejor invernal y contento de estar aquí. Pipe, ¿ha tenido la gerencia de los gigantes una conversación directa con los Rojos de Cincinnati en relación a Guillermo del Candelario? Porque el deseo del jugar es completo, a que la organización le dé el permiso. Son cosas diferentes. Sí, afortunadamente tenemos dos, sí, dos miembros de los Rojos de Cincinnati. Nuestro coach en la banca es el coordinador de infiles y nuestro asistente de gerencia, Joel Novoa, es el coordinador de Latinoamérica para los Rojos de Cincinnati. La relación que hay con Cincinnati es bien estrecha, bien cercana. Lo mismo pasó con Noel Vimarte, que por medio de estas relaciones lo tuvimos aquí. Creo que la comunicación con Cincinnati siempre está abierta, inclusive con lo de James, las posiciones que tiene que jugar, si va a jugar primera, si va a jugar tercera. Creo que hay una buena relación ahí con los Rojos. Eso es importante, no digamos que es todo, pero es parte de la ecuación, donde tener una relación buena con Cincinnati ayuda a que ellos se sientan un poquito más cómodos con el jugador aquí. Gracias, Pepe.